Atrapado estoy entre tus brazos, perdido no puedo escapar Mi alma prisionera está contigo, miro como me dominas y me vuelves tu humilde servidor Yo sé que soy el hombre y que tengo la fuerza, pero tu delicadeza me rinde a tus pies Aún no conforme mi enojo trata de liberarme, pero tu figura desnuda me transforma en un ser sin razón y sin voluntad No conforme mi enojo trata de liberarme, pero tu figura desnuda me transforma en un ser sin razón y sin voluntad Yo soy un guerrero, pero mi sangre hacía mezclarse con la tuya primor No conforme mi enojo trata de liberarme, pero tu figura desnuda me transforma en un ser sin razón y sin voluntad Lo reconozco, no puedo vivir sin ti Yo soy muy macho, pero no puedo vivir sin ti Lo reconozco, no puedo vivir sin ti mi amor Yo soy muy macho, pero no puedo vivir sin ti Lo reconozco, no puedo vivir sin ti Yo soy muy macho, pero no puedo vivir sin ti Lo reconozco, no puedo vivir sin ti Yo soy muy macho, pero no puedo vivir sin ti Lo reconozco, no puedo vivir sin ti Yo soy muy macho, pero no puedo vivir sin ti Lo reconozco, no puedo vivir sin ti Yo soy muy macho, pero no puedo vivir sin ti Yo soy muy macho, pero no puedo vivir sin ti